El tráiler de Batman v Superman que mostraron en la Comic Con nos dio un mejor vistazo a la tan anticipada película. Y no se puede negar el hecho de que todo se ve bastante asombroso. El tráiler da mucho de que hablar, ya que está lleno de referencias, secretos y cosas muy interesantes. Como por ejemplo, esta parte en la cual Batman está en una pose icónica que es homenaje a los cómics de Batman The Dark Knight Returns. Así que, debido a esto, hablaré de algunas cosas interesantes que tal vez no notaste del tráiler. Ten en cuenta de que lo que diré es tan solo especulación. Pero aún así, podría arruinarte la película si quieres ir a verla sabiendo absolutamente nada. Habiendo dicho esto, comencemos. Podemos ver que Bruce Wayne estaba en Metropolis el día de la batalla entre Zod y Superman. E incluso podemos sincronizar la escena en que Zod usa su visión de calor con el tráiler. También se puede apreciar que uno de los muchos edificios que fueron devastados ese día fue la Torre Wayne. Esto lo sabemos debido a los escombros y a este artículo, el cual, se presume, tiene un mensaje escrito encima por el Guasón. Ahora, aquí podemos ver a quien se cree es Alfred, visitando una deteriorada mansión Wayne. Él posiblemente está haciendo esto para hacer entrar en razón a Bruce, quien probablemente está de vuelta en la baticueva debajo de esa mansión, para volver a ser Batman debido a su conflicto con Superman. Ya que se ha implicado que el Bruce Wayne que veremos al principio de esta película es un Batman ya retirado. Hablemos de esta estatua o traje o lo que sea, la cual es una referencia a una de las tramas de los cómics de Batman más importante. Batman, a death in the family. Ya que se puede ver que este es el traje de un Robin y encima de él está escrito, Ha ha, jokes on you Batman, que traducido vendría a ser algo como, Ha ha, la broma recae sobre ti Batman. Todo esto hace alusión a la historia que mencioné hace poco, que concluye con la muerte del segundo Robin, Jason Todd, asesinado por el Guasón. Se rumora que veremos una adaptación de este momento importante de los cómics en la película The Suicide Squad. Aquí Superman está arrodillado ante Lex Luthor. Esto podría ser debido a que Lex lo debilita con Kriptonita, la cual podemos ver en el tráiler. O también podría ser porque Lex, de algún modo, ha logrado hallar la forma de manipular a Superman. Tal vez poniendo a alguien que él ama en peligro. Eso explicaría por qué Superman lo ve con odio y desprecio. También podemos ver el cadáver de S.O.D. Y se especula que este estará en las manos del X-Corp, ya que se le será entregado por el ejército de los Estados Unidos. Esto podría significar que se experimentará con el ADN de él, dándose la creación de una nueva amenaza. Que se cree podría ser Doomsday, el villano que en los cómics logró matar a Superman. Esto se banca ya que parece ser que algo escapa del X-Corp dejando un trazo de desastre detrás suyo. Doomsday podría ser quien provoca que Superman, la Mujer Maravilla, Batman y tal vez Aquaman tengan que unir sus fuerzas para detenerlo. Explicando la gran destrucción que vemos en el tráiler, la cual sería la batalla final entre los héroes y él. Pero también podemos ver otras escenas de acción importantes, como lo que presumo es el primer encuentro entre Batman y Superman. En el cual Superman tendría la ventaja. Y luego su segundo enfrentamiento, en donde Batman ya estaría preparado con su armadura. La cual, se dijo por el director, es más que todo un método de protección personal que de aumento de fuerza. O también está esta secuencia en un lugar desértico donde Batman enfrenta a el ejército de Superman. De esto hay que hablar de algunas cosas. Ah, esperen. ¿Acaso Batman le rompió el cuello a este tipo? ¿What? Esto ha causado que se crea que este Batman que vemos aquí no es Bruce, sino tal vez uno de sus seguidores. Siendo otra vez una referencia a The Dark Knight Returns. Pero probablemente sí sea Batman. En cuanto a este ejército de Superman, no creo que en verdad sean una armada dirigida por Superman. Ya que él no se ve muy contento cuando está junto a ellos. Es muy temprano como para decir con claridad por qué estos soldados tienen el logo de Superman. Pero lo más probable es que sean una sucia estrategia del ex Luthor para poner a la gente en contra de Superman. Ya que podemos verlos dispararle a lo que se presume son rehenes. Para terminar, hablemos de unos últimos pocos detalles. Como que veremos el origen de Batman una vez más en esta película. Como si no lo hubiéramos visto ya unas mil veces. También está esta parte que es después de la escena en la que están protestando en contra de Superman. Así que algo se desatará justo allí. O también esta escena que podrían ser buzos extrayendo kriptonita del lugar en donde aterrizaron aquellas máquinas extrañas kriptonianas de Dobstep. En la película de Man of Steel. Y finalmente hablemos del ex Luthor, quien tiene cabello. Un hermoso cabello. Por si no lo recuerdan o no sabían, pudimos ver esta foto en la cual Lex está calvo. Lo que significa que en la película sucederá algo que le provocará su calvicie. Esto probablemente se dará al final de la película. O no lo sé. Ok, eso es todo. Esta película se ve bastante asombrosa. Y con cada cosa que muestran, crean un increíble nivel de anticipación, expectativa y emoción en nosotros, los fans. Ojalá esta película sea finalmente uno de los muchos sueños húmedos de los lectores de cómics y no nos decepcione. Y sí, Superman, ya sabemos que eres Jesús. Detente, por favor. Deja tanto simbolismo, lo entendimos, ¿ok? En fin. Lamento haber traído muy tarde este video. Tuve algunas complicaciones, pero bueno. Mejor tarde que nunca, ¿no? Bien, eso es todo. Sígueme en mis redes sociales del Geek Sin Nombre, Facebook y Twitter o en mi Twitter personal. Arroba LidlADN. También, si quieres, mira otros de mis videos. Y por qué no, suscríbete si quieres más videos así y más cosas geek. Y ya, buena suerte y nos vemos pronto.